Ya tenemos con nosotros la actualización 2.2 de la suite de Affinity, pero en el canal aún no hemos hablado ni de la 2.1, así que vamos a utilizar este vídeo para ponernos al día con la suite de Affinity y ver todas las novedades que tiene. El vídeo tendrá marca de tiempo por si deseas saltar e ir a una parte en concreto puedas ir rápidamente. También recordar que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma donde puedes compartir los trabajos que haces con la suite de Affinity o también si tienes alguna duda o algo que quieras resolver pues el grupo eres bienvenido. Estamos más activos en Facebook y en Telegram. Antes de entrar en materia con la 2.2 vamos a ponernos al día con la 2.1 que salió en mayo y ver sus novedades más destacadas. Tenemos las líneas discontinuas equilibradas que permite distribuir mejor estas líneas discontinuas. La herramienta de fluido vectorial que nos permite colorear la figura con el bote de pintura y cada una de esas zonas que estamos coloreando es una figura vectorial, figura que por supuesto podemos editar. También tenemos la herramienta de encabezado de página de publisher que es eso, manejar los encabezados de una manera más automatizada. Tenemos el mostrar y ocultar caracteres especiales en designer y foto. Y la selección automática en la herramienta de mover a la hora de seleccionar pues tenemos nuevas opciones para seleccionar capas, grupos y la opción predeterminada que estaba antes. Así que digamos que mejoraron la manera de seleccionar cuando estás trabajando. Tenemos modos abreviados de teclado para cambiar la fusión de las capas de manera que podemos hacer cambios rápidos con el teclado para probar diferentes tipos de fusión y bueno aquí tenemos cada una de las fusiones con sus diferentes atajos de teclado. Por supuesto esta publicación la dejaré en la descripción del vídeo. Si presionamos AL y arrastramos podemos duplicar capas. Si presionamos AL y damos clic en una capa que tenga contenido interno pues podemos desplegar todo su contenido con un solo clic solo manteniendo AL presionado. Tenemos mejora en la herramienta de recorte de foto, mejoras básicas que facilitan su trabajo. Tenemos una nueva opción de limpieza automática para el pincel mezclador de manera que cada vez que levantas el pincel se limpia con lo cual no contamina la pintura de un lado hacia otro. Así que es una nueva forma de trabajar muy útil. Por cierto, tenemos la posibilidad de crear líneas discontinuas más complejas con este menú que ya teníamos antes pero ahora supuestamente nos permite crear figuras más complejas. Personalmente este sistema me parece un poco malo. Creo que debería mejorar pero bueno digamos que por lo menos le hicieron algún cariño para generar formas más complejas. Tenemos mejoras en las guías que también pues se necesita y aplica a los tres programas y es bienvenida esa mejora. Los nodos vectoriales de deformación ahora pueden ajustarse como si fueran nodos normales. Hay mejoras en el panel de pinceles que como verán se pueden ver miniaturas, se puede ver una lista, se puede mostrar el nombre, se puede reorganizar. Mejoras útiles que debieron estar desde un principio pero bueno son bienvenidas. La deformación en tiempo real de las capas rasterizadas que estaba en foto ahora está disponible dentro de designer en la persona de pixel. Tenemos una nueva barra de búsqueda en los complementos para ubicar los complementos rápidamente. Al hacer doble clic en una mesa de trabajo pues podemos cambiar su nombre también se agradece. También tenemos un acceso directo para cambiar el nombre de una capa de manera que lo podemos hacer con atajo de teclado. La opción de web pay jpegxl ahora se está en la exportación por lotes. Antes se podía exportar estos formatos pero de forma individual ahora en la opción de exportación de lotes está esto esto dentro de foto. Se ha añadido la opción de cerrar todo en el menú de archivo y tenemos mejoras en la o en el organizar del panel de recursos. Se puede cambiar su orden y se puede pues ajustar los recursos como tú quieras moviendo su ubicación de una manera más sencilla. Tenemos una nueva opción de enmascarar hacia abajo en el menú capa que nos permite crear este tipo de efectos. La herramienta de medir área ahora también está disponible en foto y en publisher cosa que se agradece que herramientas básicas empiecen a aparecer en todos los programas a la vez. La herramienta de colocar ahora también se puede añadir en la en la barra de herramientas de affinity foto. Esta herramienta de colocar está dentro de designer como un atajo en la barra de herramientas pero en foto no estaba ahora va a estar. Y tenemos opciones de contexto en el zoom en la persona de revelado tiene más opciones en la herramienta de zoom por así decirlo. Y de aquí hacia abajo son mejoras en el ipad sobre todo en cosas relacionadas a unificarse con las versiones de escritorio así que esas las voy a saltar para no hacer el vídeo tan largo pero como dije el enlace a este escrito lo tendrás en la descripción del vídeo. Vamos con la actualización 2.2 de la suite de affinity que salió en septiembre y vamos a ver una por una. Lo primero es la compatibilidad ocio que es el manejo de color que se utiliza en cine y en 3d. Ahora eso llega a affinity foto. Tenemos variables personalizadas de texto en publisher. También tenemos nuevos atajos de teclado para los pinceles que son de píxeles no los vectoriales sino los otros. Y todos esos atajos están aquí que como digo este enlace estará en la descripción y podrán consultarlo con calma. Al pulsar alt y hacer clic en una capa nueva añade automáticamente la selección hacia esa nueva capa. Se pueden agregar referencias cruzadas en publisher. Tenemos toda la explicación aquí que como digo tendrán el enlace lo pueden leer con calma. Tenemos nuevos modos de vista para ocultar efectos y poner en escala de grises. Digamos que es una nueva manera de visualizar nuestro trabajo. Tenemos la posibilidad de cambiar el color de las guías. Esto era algo que estaba muy pedido y está para las tres aplicaciones. Podemos personalizar el color de esas guías. Tenemos atajos de pulsación larga para trabajar con las herramientas. Esto es algo que merece su video independiente y haré en su momento para explicar cómo funciona. Tenemos formatos de fecha personalizadas en publisher. Que bueno como sabrán en cada país y en diferentes regiones hay diferentes formatos de representar las fechas. Pues ahora hay una manera más fácil y rápida de hacer estos cambios y de personalizarlo si así lo necesitamos. Todos los archivos de imágenes compatibles ahora saldrán disponibles en la opción de archivo y abrir en publisher salen disponibles en la lista. La opción de buscar y reemplazar incluye el enlace y el recuento del resultado dentro de publisher cuando hacemos la operación. Podemos ir al pliego visto anteriormente a la hoja por así decirlo. O sea una manera fácil de navegar entre las hojas en publisher solamente. Se ha añadido la opción de crear símbolo en el menú capa de designer. Más opciones a la hora de crear índices dentro de publisher. La entrada de creación de datos. Esto lo que permite es que salga un diálogo para especificar datos más exactos a la hora de la creación. Esto es una de las grandes novedades de esta versión junto con lo de mover entrada de datos. Esto lo que permite es sacar un menú contextual cuando tienes una herramienta que modifica simplemente seleccionas un objeto y le das enter y te sale este menú donde puedes especificar manualmente una transformación incluido el número de copias y la transformación que estamos haciendo aquí es en tiempo real. Esto también va a merecer su vídeo independiente porque se pueden lograr efectos muy interesantes. Se ha añadido la opción de eliminar nodo en el menú contextual. Esto era algo que era increíble que no estuviera pero bueno ya lo tenemos. Una opción de seleccionar todo en la capa actual ahora también estará disponible para en la capa en la que estés pueda seleccionar todo su contenido. Los ajustes preestablecidos de cuadrícula y la fuente favorita ahora se sincronizan entre las aplicaciones. Esto sí está interesante que se empiecen a sincronizar datos entre las diferentes aplicaciones. Combinar datos permite que los campos en los campos establezcan url, ubicaciones de archivos, correo electrónico y anclas. En pocas palabras ahora la opción de combinar datos pues nos permite tener más tipos de datos y una manera más automatizada de hacer este trabajo de que creamos una plantilla y podemos rellenar toda esa plantilla en base a un excel. De esto tengo vídeo en el canal por cierto y las preferencias de precisión decimales fueron agregadas al iPad que antes no tenía esta precisión decimal y por último preferencias preferir que se mantenga la selección también fue añadida al iPad que como verán esta actualización no fue tan grande como la anterior. Voy a hacer una pequeña reflexión, una pequeña crítica a cómo veo la situación actual de Affinity, todo cómo están las actualizaciones y el panorama general de la suite. Por supuesto antes de hacer esto recordar que tenemos una licencia perpetua, que no pagamos suscripciones y que estoy agradecido con cada una de estas actualizaciones que de una u otra forma están mejorando el flujo de trabajo, pero por ello no quiere decir que no tenga críticas. Por ejemplo en la 2.1 lo más destacable sería la herramienta de fluido vectorial, de relleno de fluido vectorial, creo que es lo más grande por así decirlo de esta actualización. Todo lo demás de la actualización se enfoca en unificar herramientas entre diferentes aplicaciones y pequeñas mejoras que no son tan grandes, así que esto es lo que yo más destaco. De la 2.2 para mí lo más destacable sin duda alguna es la entrada de datos en la opción de mover, lo que nos saca este menú contextual para generar duplicados y modificaciones en tiempo real. Creo que es lo más destacado de esta actualización 2.2. Si hay cositas adicionales que mejoran el flujo de trabajo, pero para mí esto es lo más grande. Entonces dicho esto, por qué digo que siento poco estas actualizaciones, que las veo cortas? Porque yo tengo por acá una lista donde hay cosas básicas que aún tenemos faltantes en la suite de Affinity y son cosas que deberían estar ya a estas alturas. No tenemos una opción de vectorizar automático. Sé que esta herramienta no te produce un trabajo final, pero te puede ayudar a probar ideas, a avanzar en un proyecto para ir testeando cosas. Este vectorizado automático, pues no lo tenemos todavía. El poder hacer degradados por malla a la hora de colorear, utilizar una malla y colorear con la malla del objeto, pues tampoco lo tenemos. Buscar y reemplazar texto está solo dentro de Publisher. Entiendo que en Designer yo no voy a elaborar un libro, pero esta opción tan básica como buscar y reemplazar texto que no lo tenga, pues me parece increíble. Los pinceles no son 100% vectoriales. Tienen un truco ahí que es una textura aplicada a un trazo. El trazo no es realmente vectorial. Eso debería cambiar. Y los patrones no se pueden hacer patrones vectoriales de manera fácil en Designer. Hay que siempre recurrir a truquitos. Dentro de foto hay una opción para hacer patrones de píxeles de manera automática con una capa que genera los patrones automáticos, porque no tenemos algo similar para los vectores. O sea, eso es algo que no tiene sentido a estas alturas. Dentro de foto, la mejora de las selecciones debería mejorar muchísimo la forma en que se trabajan las selecciones, sobre todo ahora que hay ías para mejorar eso, que casi todos los programas tienen maneras mucho más sencillas de hacerlo. Me parece que foto está muy atrasado en ese sentido. En Publisher no tenemos scripts. No se puede trabajar con scripts. No tenemos separación de tinta para imprenta. El colocar descripciones e imágenes también sería bueno tener una herramienta para eso. Y como no tenemos scripts, tampoco tenemos soporte para IPUB ni PDFs interactivos. O sea, simplemente que coloquen soporte para script ya nos daría la posibilidad de generar libros digitales IPUB y PDFs interactivos. Entonces, como ven en esta lista que yo tengo aquí, creo que son cosas muy básicas, cosas que se necesitan desde el día uno que ya deberían estar y que deberían tener algo más de prioridad. Imagino que implementar estas herramientas que pido aquí no es fácil, sobre todo los scripts en Publisher. Pero como digo, son cosas básicas que no están y por eso cuando veo estas actualizaciones, aunque las agradezco y tienen herramientas muy interesantes que nos traen, me siguen sabiendo a poco porque hay otras herramientas básicas que me siguen faltando. Si alguna de las novedades que viste te llamó la atención y deseas que tenga un vídeo independiente, déjamelo en los comentarios. Personalmente pienso hacerle vídeo a las novedades más importantes, pero si veo que en los comentarios hay alguna novedad que desean tener vídeo, pues le haré su vídeo independiente y le daré prioridad. Recordar que tenemos la comunidad de affinity en tu idioma para compartir los trabajos, dudas o ayudar a los otros miembros de la comunidad que también es válido. Y sí señores, no estaba muerto, estaba de parranda, pienso retomar la regularidad de los vídeos en el canal y sobre todo de la suite de affinity, ya que me interesa que más creativos conozcan esta maravillosa suite. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo.